3 He decidido dejarte, nena Y espero haber hecho bien He visto dolor en tu corazón, nena Vi tus lágrimas caer El deseo cada vez más grande Me hizo enloquecer Me duele la atracción, nena Que ejerce en mí tu piel Si tus dedos me tocan, nena Puedo verme enrojecer Pero no puedo permitir, nena Que de mi parte Algo te haga entristecer No puedo permitir, nena Espero que pase pronto el tiempo, nena Pues te extraño hoy más que ayer No sé qué podría haber pasado, nena Y nunca lo podré saber Pero podés estar segura, nena Hoy hago lo que debo hacer ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!